La gente por la calle anda comentando que no me bajo de labio Que es lo que voy a hacer que no queda pasar si se me saque más lejos Lo único que sé que esto se puso bueno, que rico se puso reggaetón Y por Miami la gente diciendo que me van a firmar por un millón Ahora estoy en el bombo, dime María y el cambio, tú sabes como yo me pongo Ahora estoy en el bombo, si no me también me da la gana que me llame y llame abajo Ahora estoy en el bombo, avión pa' allá, avión pa' arriba, otro mundo me lastima Ahora estoy en el bombo, de donde se la pasó, hay que coger un punto ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Ahora fue que me encontré? Volado entre los grandes, ahora es cuando es Pregúntanos a mi gente cómo fue que me pegué A la una, a la dos y a la tres, yo nunca me perdí Ahora sé que me encontré Y tú pensando en el bombo, pero que bien me fue Ahora estoy en el bombo, tengo nadie llena, que tú sabes como yo me pongo Ahora estoy en el bombo, haciendo los caminos de la llanta, en Miami, en la barra Ahora estoy en el bombo, avión pa' allá, avión pa' arriba, otro mundo me lastima Ahora estoy en el bombo, de donde se la pasó, hay que coger un punto ¿A quién van a matar o van a eliminar? Si ya está demostrado, que yo soy el importar ¿A quién van a matar o van a eliminar? Si ya está demostrado, tú sabes? Ahora estoy en el bombo, tengo la ligana, que tú sabes como yo me pongo Ahora estoy en el bombo, haciendo los caminos de la llanta, en Miami, en la barra Ahora estoy en el bombo, avión pa' allá, avión pa' aquí, veo que no me maté Ahora estoy en el bombo, de donde se la pasó, hay que coger un punto Lo tuyo suena bien, pero a mí no me impresiona Tú no puedes estar en la caliente, porque tú tienes corazones silicona Mano pa' arriba, vamos allá Toma, que toma, que toma, que toma, entonces se puso caliente Esto es pa' que se ría, esto es pa' que se comente Toma, que toma, que toma, que toma, entonces se puso caliente Esto es pa' que se ría, esto es pa' que se comente Ya yo planteé mi bandera, lo saben todos los cubanos Que tú haces mejor que yo, cuando el Capitolio sale bueno Toma, que toma, que toma, que toma, entonces se puso caliente Esto es pa' que se ría, esto es pa' que se comente Toma, que toma, que toma, que toma, entonces se puso caliente Esto es pa' que se ría, esto es pa' que se comente J.A.B. J.R.O.M. J.A.B. 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 J.A.B.